Alberto Díaz y sensación Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía, al saber que te marchas con él, todos mis sueños se fueron con él Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Gravé esta canción queriendo olvidar aquellos momentos que me hacían soñar Lleno de ilusiones me puse a volar hasta el filmamento queriendo alcanzar Por completo tu amor fui un soñador no sabiendo que un día eso dolería tanto Vida mía, al saber que te marchas con él, todos mis sueños se fueron con él Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Una víbora Una víbora Mentirosa, mujer falaz, cara nerviosa Oh mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Eres una víbora Eres una víbora Gracias.